y lo voy a cambiar aquí más penetración, si? ahora si yo le hundo el QSCAM esto puede ser una forma vamos a ver aquí cómo te parece mejor? esta o esta? esa? aquí o acá? bueno, ahí me parece también buena vamos a dejarlo ahí y entonces qué vamos a hacer ahí? lo vas a agravar póngame el tercer trimestre N a esas que son así con abundante tejido el celular se oculta en sí, N no, yo no me acuerdo no, es que es más fácil es que yo ya sé que es esa N bueno, Jaime y Juliana Jaime y Juliana, no? Jaime y Juliana Viviana o Juliana? Lili, Lili ah, Jaime y Liliana ahora vamos a ver si esta sirve aquí aquí, aquí la hice en 3D ahí tienes una mano delante de la cara pero siempre uso este recurso de aquí por si acaso pero me salgo y vamos a ver bueno, ahí más o menos hay algo vamos a ver aquí vamos a ver en el 4D no, yo voy a la otra vaina ¿qué falta? ¿faltaron dos? me salgo no en el 6D ¿Frey? Freddy el contador Encontró que ¿Se acuerda que el muchacho nos hizo la declaración de la mirienda? Él ya se ha quedado hecha, ¿no? Y se supone que firmaba por usted electrónicamente Me está diciendo que Encontró que las entidades reportaron más ingresos De pronto en el momento que él la hizo Todas las entidades no habían reportado todo Pero si eso fue en agosto Cuando ya Cuando ya ese señor se haya muerto Se murió en agosto Pero me está contando eso Porque él me dice a mí O sea, me dice De acuerdo, ya casi termina lo suyo Pero entonces acaba de dar cuenta de eso Y por eso me dice que hay que hacer eso Bien cuidadosamente para salir con una cosa Y luego que salga otra cosa Aunque ya teniendo toda la información Pero, es decir Se acuerda que la declaración de renta la presentamos El viejito se murió El lunes del puente de agosto Y la declaración la presentamos el jueves anterior ¿Es verdad? No Claro Él se murió El jueves El jueves se murió los tres días Él ya estaba hospitalizado Pero la hizo fue el muchacho Es que a mi contador Se lo llevó el COVID Anda Lo que pasa es que ya era un muchachón Y estaba Tenía insuficiencia renal Ya estaba en diálisis Uy Bueno, ahí estamos viendo algo Querida De Heidi Liliana Algo Mira No podemos esperar mucho Por lo que te dije Pero ahí se ve Más de lo que yo me esperaba ver ¿Quiere ver la carita de su bebé? ¿No se la ve? Ay María Tan mal dibujante soy Ahí está la naricita A ver Vamos a ver aquí ahora Uf Pero con esa declaración No hay problema Ya no ¿Ya pasó? Porque esa declaración Se hizo un beneficio Ya de los seis meses Y a los seis meses No hice nada Queda firme ¿Y ya pasaron? Eso fue en agosto Se vence en el estudio Bueno, ahí tienes una oreja Mírala la oreja No la ves No la ves No la estás viendo Mírala la oreja Mírala ahora Mírala ahora Mírala ahora Uy, si está clarísima No me digas Tan mal escultor soy yo Mira ¿Ya le ve la carita? Mira Uy Eso salió con este Con este Aquí Luis Mira Ya le hicimos el nuevo Que hicimos Que le pusimos N N Pero cuando tú Undes aquí Este Ah, 5D Yo no hice más nada Sino ese mismo Bien Lo único que hay que hacer Aquí es bajarle aquí La ganancia Mira Ahí ¿Ya? Esto ¿Se puede colocar 20-80 O que no está? Un poquito menos Pero se le puede colocar 20-80 ¿Ve? Vamos a revisarlo Subirle un poquito El umbral también Sí A 55 En 40 Y Pasó la página Por procesar Ahí veí más risura Entonces Aquí podemos Ahora Ajuste Ahí mismo En ese 5D Sino de guardar Y quedó Con estos parámetros En ese mismo 5D Ahora vamos Aquí a salir Y volverlo a tomar Aquí Vamos Ahí Ya Baja Baja De ganancia Mira como se está comiendo El brazo de ella misma Ahí sí Ahí sí Se la pongo Ahorita Queda creo Un preset ¿Cierto? Ahí está la mano La mano La mano La mano Entonces bueno Vamos a ver Cómo andamos Aquí A ver Está Cefálica Con el dorso Izquierdo Acá Sí porque el cerebro Es acá Para la izquierda Me El cerebro El cerebro Es acá Mal Cómo andamos No Na En Qué Grinta Base Llornos Trач a veces uno no alcanza a pensar que lo que va a hacer es que el viaje le adelanta porque eso si me lo dejó esta niña yo le dije déjeme estos eso grabado pero a veces hay pacientes que uno obliga porque tiene que tomar el que sigue y no el que uno quiere es raro mío porque quise aplicar a un cine que no aplica porque va a medir inmediatamente bueno tenemos 504 gramos para 22 semanas y no 25 a ver doble como sabe tú pariste o fue cesárea bueno no tuvieron lucha con la otra y la ha descalado pero la hay ahora hay que pelearse con tu barriguita ¿cómo me hace falta a mí ese botoncito que tenía el R7 que no le daba y quedaba solo un vaso ¿cómo se llamaba ese botón? ¿de qué? que le dio un día uno ese botón y le quedaba solo un vaso ¿no es el mismo cuesta? el cuesta es para arreglar el aspecto que aunque estuviera en el R7 no funcionaba igual que aquí pero vamos a ver cómo resolvemos esto aquí ¿cómo se llamaba?